Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí queréis hacer un nuevo gameplay comentado para el canal Y aquí seguimos, en Darksider 2 Cerca del final, ya Vamos a ver Que nos encontramos aquí Yo diría Que nuestro colega Samael No anda muy lejos, eh No anda muy lejos Y bueno, vamos a abrir aquí Mira Así que el Consejo Abrazado envía un solo jinete Incluso al pasado No Esta visita es Extraoficial De hecho Nadie sabe Que estás aquí Ni un alma Ahora dame la llave Será nuestro secreto Patético Copias fallidas De un mal de perfección Absalom Fue siempre más fuerte De los otros Verás Que tengo Fuerzas de sobra Sí Has superado muchos obstáculos Para plantarte el que tenía Pero a veces El héroe muere al final Pregunta A tu hermano Me das la llave O tendré que quitártela Trinete Ya sabes la respuesta No No ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!